Los residentes en el municipio de Sabana de la Mar, en la provincia de Atomayor, bloquearon las principales vías de acceso a esa comunidad para evitar posible contagio del COVID-19. Jonathan Carvalho nos presenta la historia. Los residentes en Sabana de la Mar bloquearon las principales entradas a este municipio para impedir que posible infectados por el COVID-19. Pero una de las medidas, la cual debe tomar, es que no traigan los obstáculos. Esa es una de las medidas primordiales, con la cual, a la gente puede pedir simplemente no salir de su casa. Después de esta medida, espero que los vehículos que vengan, o sea, comida y eso, les permitan el paso, pero debe de desinfectarse, o sea, con alcohol o con cualquier cosa. Gracias. Estamos viendo que municipios y el municipio de Sabana de la Mar han tomado la medida de constatabilizar la entrada, es decir, de Sabana de la Mar a Atomayor, para que nadie entre y salga, para evitar el posible contagio o propagación del coronavirus. Ya que nuestro pueblo está libre de casos. Por el momento no se ha reportado ningún caso sospechoso del COVID-19. Dijeron además que desinfectan cada vehículo y cada persona que entra y sale. Un equipo de control para desinfectar los vehículos que entran y mirar la posibilidad de nosotros impedir que el virus entre a nuestro pueblo de Sabana de la Mar. Estamos repartiendo, ya hoy hemos repartido mascarillas, guantes, a un sinnúmero de personas. En los grupos donde están aglomerados vamos y damos también la mano amiga. Y por el momento tenemos un retén allá en la salida hacia Tomayor y ahora mismo tenemos este aquí en la salida hacia Michis. Esta medida fue puesta por los comunitarios, ya que en esta zona aún no se reportan infectados. Y aquí en Sabana de la Mar hasta ahora ha sido uno de los municipios que se ha mantenido limpio de este virus. Ante el llamado de líderes comunitarios en las redes sociales, el pueblo hoy de Sabana de la Mar tomó la decisión, la sabia decisión de cerrar las principales entradas de acá de la comunidad a fin de que no puedan penetrar personas infectadas. Sabana de la Mar, provincia de Alto Mayor, Jonathan Caravaggio, CDN.